Como no tengo plata La vida viva feliz Como esa no es la mujer para mí La que me guste yo le ofreceré Una casa de palmas le daré Para sentar tomando a hacer banquito La camasera troja de carrizo Y cucharas y calabazos pa' comer Como un tinajero, un palo de tres soquetas Y unas piedras grandes pa' que pueda ser fogón Pa' que me pile el baile, hago un pilón Pa' que me dé la olla, una paleta Una troja de palo como mesa Pa' que planche la ropa, mi adorada También le hago una puya de macana Pa' que saque comida pa' nosotros Para beber café, dos pume, coco y una parrilla de alambre bien cerrada ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! La que le guste esta proposición Consulte conmigo y más le puedo conseguir Casa se la mandaré a pulir Para alumbrarnos compraré un mechón Pa' que guarde la ropa con cajón Para que vea que yo sí la acomodo Pa' que me trestearé pa' que esté fondo Para tapar la puerta una estera Mucho más de esto le brindo a mi negra Y sin gastar mucha plata Y tiene todo Y la que quiera más de esta vaina Es porque tiene colar La que le guste esta proposición La que le guste esta proposición Gracias.